Tiene la palabra el asambleísta Rolando Panchano. Vea Presidente, yo había presentado esta moción por escrito en mis observaciones desde el día jueves anterior. Eso estaba recogido en Secretaría. Pero yo no tengo ningún problema en sumarme a la posición de Cleber García, que ya la acaba de presentar. Entonces no tengo ningún problema. Si lo que decide usted es procesar la moción de Cleber García, yo me sumo a eso y está presentado por escrito. No hay ningún problema.